ahí nos ha pasado ¿alguna banda tú consideras que el running puede supe alguna como terapia, no sé psicológica, un pedo así, ¿no? de que te desestresas al fin del día por ahí nos decía también un brother, el Toño Montaño que él decía que era como meditación en movimiento, Kahn meditación ¿tú qué opinas? ¿qué rollo? yo creo que sí, yo creo que sí porque mucha gente me ha comentado ¿no? ay es que ya quiero correr porque ya estoy muy estresado, ya quiero correr por esto, entonces sí definitivamente, por ejemplo hay personas que que tenían muchas broncas con alcohol y todo eso y pues ya están acá yo mismo te puedo decir yo me metí, yo siempre siempre estuve corriendo pero luego me metí como dos años bien clavado en el alcohol y obviamente no corrían eso y ya después como que dije, a ver, ¿qué onda? yo platiqué, mi papá mi mamá, les agradezco mucho a mis papás porque mi mamá le platicó a mi papá hoy, ¿sabes qué? ya no aguanto este cuate, llega a las 10 de la mañana todo borracho y ya no me hace caso y me acuerdo que mi papá como con mucha flojera me dijo este, nada más te voy a hacer dos preguntas, como diciendo, no me quites el tiempo, yo así lo sentía en ese momento y me dijo, nada más te voy a hacer dos preguntas mira, el alcohólico es la persona que toma un vaso y se empieza a tomar el vaso y ya cuando está muy borrado el vaso se le cae de la mano y yo dije ¿cuándo me vieron? o sea, porque a mí eso me pasaba entonces me dio mucho sentimiento que mi papá me dijera eso porque pues mi papá nunca me había visto tomando pero yo me iba con mucha pena de las fiestas cuando se me caía el vaso de la mano porque ya estaba bien pedo y entonces me hice última pregunta ¿quieres que te ayude? y uy, entonces a mí me me dio mucho sentimiento y le dije que sí y después de ahí estuvimos platicando una hora de cualquier otra cosa y pues ya de ahí como que me me cayó el 20 no quiere decir que no o sea, sí me gusta tomar y todo eso pero ya procuro que que este pues no se me pasen las copas ¿no? porque alcohólico sí, ya más social pues ¿no? alcohólico es alcohólico ¿no? y entonces si yo me descuido también voy a ir a hacer una tontería ¿no? entonces este a veces cuando salgo a tomar que ya no es que salga a tomar o sea pero si les digo oigan, saben que voy a tomar pero dicen cuando vaya a tomar la cuarta copa avísenme porque ya para pararle entonces pues usualmente trato de hacerles caso oye, pero a ver yo y eso se debe ay cabrón se debe a eso carnal a lo mejor a veces sí que qué chismosos somos pero sí son chismosos pues leve la neta pero sí está chido pero fue debido a algún otro trip que tú traías pues emocional alguna depresión todo eso que te clavaste machín en el alcohol o no fíjate que nada más te latía la fiesta y no, fíjate que te voy a decir algo eh que este pues con todo respeto para mi papá que en paz descanse pero la primera vez que yo probé la cerveza fue cuando él me dio cerveza y yo tenía tres años yo me acuerdo de eso tenía tres años entonces yo tomé una cerveza y dije qué rico está esto y yo fíjate yo mismo me programé dije a los tres años como que puedes pensar dije ojo esto va a ser un problema para mí porque me gusta y yo fíjate como uno mismo se programa de que te vas a caer y bolas te caes entonces entonces no yo nunca tuve yo nunca tuve este una excusa como para tomar pues si no estoy bien deprimido me tratan mal mis papás no me pelan no yo siempre lo hice por gusto a mí me encantaba me gusta mucho el sabor de de la cerveza de un buen vinito rico y este pero no nunca tuve así broncas por eso que te vas a caer